Y terminando con los catedráticos que tuve la fortuna de tener en la universidad. Siempre he pensado que el magisterio es un trabajo que tiene una parte gratificante, pero sobre todo tiene una gran parte de rigor y de dedicación. Como mi querido compañero Seix, el Alberto, se ha hecho ya bailar, ahora yo tengo que hacerlos cantar. Entonces voy a tratar de encontrar algunas canciones que seguro que las vais a cantar. Uno se cree que uno se cree que las mató. De tiempo y la ausencia. Pero sufre. De medio correcto. De irla y vuelta. De medio correcto. De medio correcto. o en un cajón como una flor te hace echar detrás de la vuelta detiene el tal azules de bojas muertas que en mi tiempo al rastral que hay aquí que me sonríen y se desvíen vamos a hacer que lloremos cuando nadie nos creen que se desvíen Padre, digué-me que te han feito el río que ya no canta. Padre, digué-me que te han feito el río que ya no han hecho el río que ya no han hecho el río. Padre, digué-me que te han hecho el río que ya no han hecho el río que ya no han hecho el río que ya no han hecho el río. A Pipe no tindrem fort, ni a l'estima o no retornar el port. A Pipe no tindrem fort, ni a l'estima o no retornar el port. Sense llei i sense fer sospat, ens cal d'anar crem a la barca, pel plat hem d'anar un espat i tancam tres pans la casa i deia vostè. A Pipe no tindrem fort, ni a l'estima o no retornar el port. A Pipe no tindrem fort, ni a l'estima o no retornar el port. A Pipe no tindrem fort, ni a l'estima o no retornar el port. A Pipe no tindrem fort, ni a l'estima o no retornar el port. A Pipe no tindrem fort, ni a l'estima o no retornar el port. A Pipe no tindrem fort, ni a l'estima o no retornar el port. A Pipe no tindrem fort, ni a l'estima o no retornar el port. El mundo, sin duda alguna, es de lo resistente. Muchas gracias. Pipe no tindrem fort, ni a l'estima o no retornar el port. Pipe no tindrem fort, ni a l'estima o no retornar el port. que duelen mis simbólicos de Andrés y las extranjuras para que vistes de azul las largas noches de invierno que a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura y a tus atardeces que de trozos se acostumbran mis ojos como el rey por todo el camino soy cantor, soy angustero a tus cantos en mi bebida tengo alma del mar y lleno que le voy a hacer que si yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo en el Mediterráneo y te acercas y te vas después de besar mi aleja jugando por la marea en mi barca como un levante o doña y deja que el temporal después de sus alas blancas y en mi interrame sin duelo entre la playa y el cielo en el Mediterráneo y en el Mediterráneo y en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo y en el Mediterráneo Gracias.